¡Atreus! Debe estar asustado. Estuvo encadenado durante mucho tiempo. No debemos lastimarlo. Una criatura desesperada puede ser muy peligrosa. Lo sé. Vamos, tenemos que cruzar antes de que cree más grietas del reino. ¿Poderes del viento? ¡Genial! Odín te pidió que liberaras a la criatura. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que piensas. Más allá de sus promesas, no se puede confiar en él. Claro que no, pero él tiene algo que necesite. Es difícil de explicar. ¡No! ¡Se ve frío! ¡No! ¡Gracias! Tenemos que subir allí, pero este hielo está en el medio. Yo me encargo. Aún así no funcionó. Ya veo. ¿Otra perspectiva tal vez? ¿Algo que hayas pasado por alto? ¡Gracias! 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 Aún así no funcionó. Ya veo. ¿Otra perspectiva tal vez? ¿Algo que hayas pasado por Aldo? ¿Otra perspectiva tal vez? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Auca! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por volver conmigo. No era necesario. Soy tu padre. Siempre te ayudaré. Mientras pueda. Bueno, también es bueno escucharlo. Cuéntame, ¿qué hacías en Asgard? Le traducí a cosas a Odín. Encontré una máscara y una grieta mágica a la que está conectada. Todo es un poco... Es complicado. Sí, pero conocí a personas de mi edad. Hice amigos. Creo que todavía somos amigos. No puedes confiar en aquellos que son leales a Odín. No siempre es malo confiar en la gente. Pone en riesgo tu capacidad de juzgar. Quizás, pero estoy cansado de sentirme solo. Atreus. Averigüemos cómo funciona esta puerta. ¿Sí? ¡Averigüemos! ¡Averigüemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden encadenar elementos. Parece que no es vulnerable a las flechas sello. Creo que necesitaremos más de uno. ¡Suscríbete! 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 ¡Auka! Hay que transferir esa habilidad de congelamiento a la puerta. Tal vez deberíamos usar mis flechas nuevas. Pueden encadenar elementos. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien está! ¿Viste eso? ¡Está destrozando todo el reino! ¡Auka! ¡Abajo! ¡Vendras de ti, Fate! ¡Auka! ¡Vamos! ¡Tenemos que detenerlo! Es todo mi culpa. Veo una hinditura en este pilar en la que podrías meter tu lanza, pero debemos ubicarnos mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Espera! ¡Lo queremos! ¡Eso debe haber dolido! ¡Vamos! ¡Tienes mucho hielo encima! ¡Vamos! Vamos, creo que podemos pasar por aquí Si Odín realmente desea evitar el Ragnarok, entonces estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Entonces para qué es esa lanza? Para protegerte. ¿No tienes otras armas para eso? ¿Qué hacen estos tipos aquí? ¡Están muertos! ¡Ah, sí! ¡Eso es cierto! ¡Vamos! Un viajero, odio combatirlos cuando están vivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, si no te estás preparando para el Ragnarok, ¿para qué es la lanza? Yo compartí... Es tu turno. No somos iguales. Yo soy el padre aquí. Estás evadiendo la pregunta. Creo que mis flechas se adherirán a esa madera. Supongo que las flechas ellos no servirán. Quizá con varios sellos funcione. ¡Cupre el costo! ¡Cupre el costo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos cerca. Prométeme que no lo matarás, ¿de acuerdo? No prometo nada, pero trataré de no matar a la bestia. ¡Suscríbete al canal! No hay paso, pero parece que hay una hendidura en la pared. ¿Tu lanza entra ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bien, yo distraeré a Garm. Tú congela sus cadenas con el hacha y enganchalas en algún lado para que no escape. No, demasiado peligroso. ¡Es un buen plan! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Casi. Tu transformación. ¿Odin te enseñó a controlarla? ¡No! No confiaremos en sus lecciones. La próxima lo haremos a mi manera. Sí, señor. ¡Espera! ¡Ere! 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 ¡Suscríbete! ¡Dentrás de ti! ¿Por qué no funcionó? No lo arruinaste a propósito, ¿cierto? Ahora, ¿quién no confía? Perdón, eso no fue justo. Solo pensé que funcionaría. Paciencia. Encontraremos la manera. Supongo que debemos subir a esa... Siempre hay una manera. ¿Ves? Oh, ¿por qué no pensé en eso? A veces la solución no es tan obvia. ¡Encima de ti! ¡Cuidado! Ahoye! ¡Extra! 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 ¡Gracias! Creo que lo oí más adelante Ahora lo haremos a mi manera Supongo que tu manera significa... Significa lo que tú crees que significa Pero esto debemos intentar... Tenemos el poder de evitar el daño que puede causar esta criatura Lo usaremos Bueno ¡Gracias!